amables metro televidente bienvenidos a nuestra transmisión en vivo desde chinacota hoy estamos aquí en el encuentro de ciudadano el primer encuentro que organiza la gobernación del norte de santander está presente el gobernador los jefes de despacho las autoridades de chinacota una gran cantidad de comunidad y pues nos encontramos en el día de hoy aquí en chinacota queremos saludar a todos nuestros metros televidentes que ahora esta hora nos sintonizan a través de nuestra página metro tv oficial queremos agradecer de una otra parte a toda la comunidad de la zona de frontera que a esta hora nos sintonizan a través de nuestra página metro tv oficial queremos saludar a todos nuestros amigos de nuestra red social hoy ya se encuentran todos los medios de comunicación presentes aquí en este gran evento que organiza la gobernación del norte de santander lo mismo que la administración municipal de chinacota y que de una otra parte pues reúne a toda la comunidad en este gran encuentro ciudadano en este gran encuentro que organiza la gobernación del norte de santander ya se encuentran también presentes algunos representantes a la cámara senadores delegados también está el doctor vermont del plan de aguas hemos visto también el secretario de hacienda del departamento norte de santander oscar gerardino el secretario de desarrollo y cada uno de los secretarios que conforman la gobernación del norte de santander queremos agradecer a nuestros metros televidentes esperamos que estas notas las compartan a través de nuestra página metro tv oficial el octavo minuto se dará inicio a este primer encuentro de la ciudadanía aquí en el municipio de chinacota encuentro de ciudadanos primer encuentro que organiza la gobernación del norte de santander ya se encuentra presente el señor gobernador del departamento norte de santander lo hemos acompañado también de el doctor gregorio angarita de corponor y está josé luis duarte alcalde de chinacota que está presente aquí en este gran encuentro que organiza la gobernación del norte de santander han llegado los diferentes jefes de despacho de la gobernación del norte de santander lo mismo que la alcaldía de la de chinacota y pues hay una gran cantidad de comunidades se va a ir inicio a ese gran evento vamos a escuchar aquí la presentadora de la gobernación del norte de santander en este gran evento de encuentro de ciudadanos guerrero que le dan la bienvenida al encuentro participativo en la subregión de ricaute para la formulación del plan de desarrollo de los habitantes 2020-2023 más oportunidades para todos dentro de los compromisos asesoridos por el señor gobernador frente a la formulación del plan de desarrollo departamental se plantea el despegue de una estrategia de diálogo social a nivel territorial bajo la denominación de encuentros participativos este encuentro tiene como propósito realizar una consultación por cada sector de inversión pública de las apuestas de desarrollo desde la visión subregional quiero invitar a las personas para que nos sigan a través de nuestras redes sociales se está centralizando en este momento transmisión en vivo de igual forma por la emisora de la gobernación 91.2 norte estéreo FM la radio para todos a continuación quiero invitarlos para que por iniciativa por el país ¡Gracias por ver el video! 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 la dirección y orientación de la estructuración y formulación del plan de desarrollo de nuestro departamento. A los honorables concejales de esta provincia, a los representantes y presidentes de juntas de acción comunal, líderes comunitarios de las organizaciones sociales, ambientales, comunitarias, a los grupos juveniles, organizaciones de mujeres, personas, adultos mayores, representantes de las entidades del orden nacional que nos acompañan. Veo a una buena y nutrida participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de las demás entidades. Gracias, señor gerente encargado del Hospital Universitario Erasmo Meos. No veo al gerente de nuestra S. ¿Dónde está? Muy bien, Tuscaro, muchas gracias. Al gerente encargado. Al equipo formulador del plan de desarrollo, a cada uno de ellos un agradecimiento especial. A los invitados especiales, a los medios de comunicación, a todos una bienvenida. Y un saludo muy especial. Iniciamos la construcción de nuestra hoja de ruta. El plan de desarrollo es y será el mejor instrumento para construir el territorio. Es a través del plan de desarrollo que la constitución enmarca el horizonte de corto plazo, que debemos seguir las nuevas administraciones, para definir en ellas los elementos conceptuales, los elementos estratégicos, los elementos generales, y adicionalmente las inversiones que en estos próximos cuatro años definiremos y ejecutaremos como gobierno departamental. El plan de desarrollo departamental tiene el gran reto de cumplir una promesa que hicimos en campaña, ser un instrumento generador de oportunidades. Y hemos querido construir una metodología que recoja lo que en las anteriores administraciones, especialmente las últimas tres, se ha venido realizando. En cabeza del exgobernador William Villamizar, en sus dos momentos, y del doctor Edgar Díaz como gobernador de Norte de Santander, se generó una construcción participativa del plan de desarrollo. Creemos firmemente, doctor Edgar, diputados, Comunidad de Norte de Santander, que nunca la continuidad será negativa para el desarrollo. Y lo hemos evidenciado en este ejercicio del primer mes de gobierno, cómo a través de un ejercicio práctico de gobierno y de continuidad, el Norte de Santander ha posibilitado en temas importantes de generación de infraestructura productiva para nuestro departamento. Queremos construir sobre lo que se viene construyendo. Y darle un toque de gerencia nuevo. La construcción participativa implica que desde las comunidades, que desde la ciudadanía, que desde los diferentes actores del desarrollo territorial, pueda construirse a través de un escenario de planeación, que para nuestro gusto entenderemos que estos cuatro años serán unas inversiones de corto plazo, pero que deberán ser estratégicas. Y en esa medida también tenemos un gran reto, construir una visión prospectiva de Norte de Santander 2050, que nos permitirá soñar, que nos permitirá vernos dentro de 30 años como queremos ver este territorio hermoso de Norte de Santander. Los encuentros ciudadanos construyendo oportunidades son un escenario propicio para conciliar los intereses de las nuevas administraciones municipales, los intereses particulares y los compromisos de los honorables diputados coequiteros de este gobierno, el interés y la voluntad de trabajar de los señores parlamentarios, los intereses institucionales que entidades del orden nacional, del orden regional, y los planteamientos estratégicos consignados en el plan de desarrollo permitan aterrizar una acción de gobierno coordinada y generando sinergias. Hemos hecho un primer ejercicio del día de ayer, donde más de 250 personas, actores del desarrollo de cada uno de los municipios, en cabeza de los señores alcaldes, de los concejales, de los miembros de la comunidad, hicieron un ejercicio de priorización y de viabilización de ideas que deberán estar consignadas en el plan de desarrollo departamental. Serán presentados en una relatoría por cada uno de quienes han sido designados para ello. Pero no debemos quedarnos ahí. Este ejercicio ciudadano también es un ejercicio para escuchar a la ciudadanía y para escuchar a la comunidad, para lograr que en una acción articulada de todos los actores del desarrollo del norte de Santander, podamos, al término de los cuatro años, rendir cuentas a la ciudadanía de nuestra acción de gobierno. Aspiramos a que la acción de gobierno que estamos iniciando lo hagamos bajo la premisa de una gobernanza territorial, una nueva forma de gobernar el norte de Santander implica que el gobierno lo hagamos entre todos. Ya han escuchado ustedes mencionar que es un propósito que el gobernador del norte de Santander lidere el desarrollo del departamento. Por eso le agradezco a quienes han entendido este mensaje. No en vano recorrimos los 40 municipios de norte de Santander. No en vano hicimos unos ejercicios de diálogos ciudadanos y de diálogos sectoriales que permitieron que más de 7.500 personas nos ayudaran a construir un programa de gobierno, una propuesta de gobierno que fuera que inscribimos en la registraduría y que finalmente en el ejercicio propio de la democracia fuera que resultó vencedora y ganadora. Pero eso pasó el 27 de octubre. Hemos hecho un llamado para que entre todos los actores del desarrollo podamos construir de manera participativa el desarrollo del norte de Santander. Por eso resalto de manera especial la presencia de la Asamblea Departamental, de todos sus 13 diputados, pero en especial de los diputados del Centro Democrático, quienes en una actitud proactiva, en el marco del respeto por la definición que tomaron al cero de la Asamblea Departamental, están haciendo un ejercicio también de construcción en el desarrollo del departamento. Esta tarea que iniciamos hoy y que durará hasta el mes de mayo cuando finalmente la Asamblea del Norte de Santander aboque el conocimiento y la discusión de la ordenanza que adoptará el Plan de Desarrollo Departamental, será un instrumento que permitirá garantizar que todos los ciudadanos ejerzan el legítimo derecho que tienen a gobernar su territorio. Ese fue el mandato de la Constitución de 1991. Quiero referirme entonces a la importancia de esta subregión y a la importancia de una voluntad que han manifestado los alcaldes de ella. En buena hora, para nosotros, el doctor Emilio Canizares, hasta hace pocos días director de la Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña, se retira del cargo. Y lo hemos invitado para que sea él, en el marco del planteamiento de desarrollo territorial, quien nos acompañe, señores alcaldes, a constituir la Asociación de Municipios de Ricao, como un instrumento nuevo de planificación y de gestión territorial. Está demostrado por parte de la Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña que ha sido un instrumento eficaz para identificar los proyectos estratégicos y para lograr la gestión de inversiones y una adecuada comunicación con el gobierno nacional y el gobierno regional. Esa será nuestra primera tarea, lograr avanzar en la manifestación de voluntades por parte de ustedes, señores alcaldes, y posteriormente las autorizaciones que deberán entregar los consejos municipales para constituir este nuevo enfoque de desarrollo territorial. Y lo menciono de esta manera porque el ejercicio que vamos a plantear en el día de hoy debe tener ese enfoque subregional. No sin desconocer antes un ejercicio que hicimos ahora con los señores alcaldes. Saben ustedes que en su momento, en ese proceso de concertación, definimos las 120 ideas para gobernar el norte de Santander. Fueron 120 iniciativas que fueron concertadas con la comunidad. Hoy, en un ejercicio de diálogo, como debe ser, entablamos una concertación con los señores alcaldes para mejorar estas 120 iniciativas. Al finalizar esta jornada, suscribiremos con ellos un pacto por el desarrollo de la subregión que deberá en él estar consignado las ideas de cada uno de los municipios, más las iniciativas que han sido concertadas con cada una de ustedes. Es estratégico pensar de manera subregional. Se ahorran esfuerzos, se mejoran procesos, se es más eficaz en la asignación de los recursos públicos. Y aquí, doctor Gregorio Angadita, mi señor secretario de Agua Potable, quiero que vayamos pensando en temas estratégicos para la subregión. Saben de la importancia que tienen los sistemas de los recursos hídricos que abastecen cada uno de los acueductos municipales de esta subregión. Pero adicionalmente, la posibilidad de la prestación de la identificación, de la posibilidad de prestar servicios públicos de manera subregional. En esa asociación, quiero enfatizar con el mayor respeto que podamos establecer una unidad gestora de proyectos que ayude y acompañe a sus administraciones, señores alcaldes, a la estructuración de estas ideas y de muchas otras que ustedes tienen. No sin antes mencionar la importancia estratégica que tiene la subregión en el marco del elemento del desarrollo económico, agrícola y pecuario, en el elemento del desarrollo turístico, principalmente en la gran mayoría de los municipios que hacen parte de esta subregión, Chinaco, Tabo Chalema, La Badeca, Durania, Errani, Ragombalia. Esos elementos son esenciales y son elementos sobre los cuales podemos trabajar de manera subregional. Sé que las necesidades que cada uno de ustedes encontró de las situaciones particulares que deben abordar ustedes frente a los requerimientos de la comunidad en materia de, como lo veíamos ahora, infraestructura para las vías terciarias y secundarias, el mejoramiento de la infraestructura para el campo a través de los distritos de riesgo, el mejoramiento de vivienda rural, o la necesidad que tenemos de mejorar la infraestructura en puestos y centros de salud. Todo eso es una realidad que ustedes y nosotros nos enfrentamos una vez asumimos nuestros cargos. Quiero, de manera general, compartir con ustedes para evidenciar que la continuidad es un elemento esencial, doctor Edgar Díaz, doctor Wilmer, señor presidente de la Asamblea, la continuidad es un elemento esencial en la garantía que los procesos y los proyectos deben iniciarse y deben culminarse. Recibimos de la anterior administración, presidida o regida por el doctor William Villamizar, varios proyectos que quiero compartir con ustedes, porque son proyectos que o están en ejecución, o están próximos a iniciarse, o están en proceso de contratación. A nivel general, el mejoramiento de la vía Toledo-Achinacota en el tramo K9 más 700, K10 más 200 de Toledo, por un valor de 2.275 millones de pesos, tiene una duración de cinco meses. El mejoramiento de la vía Durania-Villazucre y de la vía Chinacota-Toledo en el sector alto de Bejue, por 2.275 millones está por iniciar el proceso. El mejoramiento de la vía y estabilidad de los sitios críticos Toledo-Achinacota, sector Toledo-Bejue para los tramos kilómetro 2, 7.30, al kilómetro 2, 9.25, K4 más 130 al K4 más 2, 3, 2.30, y K4, 4.80 al K4, 6.15, por 6.145 millones de pesos. Está en proceso de adjudicación. Es un proceso que recogemos de la anterior administración y que va a permitir atender esos sitios críticos en este corredor vial. De la misma manera, el mejoramiento y obras de estabilidad de los sitios críticos Toledo-Achinacota, ustedes ahí están evidenciando los puntos, son recursos de regalía por 5.315 millones de pesos, está por iniciar el proceso. La Cagüella vía terciaria de Álamos, La Cascadera, por 1.500 millones de pesos, está en aprobación por parte del OCAD, está ya formulado. El mantenimiento periódico de la vía secundaria de la Don Juana-Durania desde el kilómetro K2-000 hasta el kilómetro K10-320, el municipio de Bochalema, por 1.836 millones de pesos inicialmente y una adicional de 396 millones de pesos. En este corredor vial quiero llamar la atención con el secretario de vías, el señor alcalde, creo que van a quedar todavía pendientes y si se puede revisar la posibilidad de hacer una adicional, si se permite, para poder dejar completamente adecuado este corredor vial entre la Don Juana y Lurania. Tiene un avance del 75%. Actualización de los estudios para el mejoramiento del trazado de la vía Chinaco-Tarragón-Balia, 29 millones de pesos, está en página, y la construcción del puente en la calle Hacienda hacia el barco de Palma, municipio de Durania, por 571 millones de pesos. Este ejercicio de poder presentarles a ustedes aquí estas vías y estos proyectos sirven también como un ejercicio de rendición de cuentas y adicionalmente que la ciudadanía los pueda conocer y nos ayude a hacer un ejercicio de control ciudadano, lo mismo que los señores alcaldes. En el tema de proyectos especiales está la adecuación de los servicios de hospitalización, obstetricia y construcción de auditorio y parqueadero de la S-Hospital Regional Suroriental IPS Chinacota, por valor de 2.217 millones de pesos, en un avance del 50%. La construcción del servicio de urgencias de la S-Hospital Regional Suroriental IPS Chinacota, 781 millones de pesos, con un avance del 50%. Y la construcción de la cancha sintética en el barrio El Trébol, por 3.143 millones de pesos, en un avance del 85%. Todos estos son proyectos, como les decía, o que se están ejecutando o están próximos a ejecutarse o próximos a adjudicarse. Es decir, esa inversión que nosotros recibimos de la anterior administración que consideramos que es muy importante continuar con su ejecución y algunos proyectos que están a nivel de estructuración los vamos a continuar en su trámite normal. Los estudios y diseños del sistema de acueducto del corregimiento La Don Juana, el municipio de Bochalema, alcalde, usted que lo dejó consignado, se están terminando un avance físico del 100%, ya que esos estudios ya están listos, doctor Bermón. Bueno, esa fue una de las iniciativas que priorizó el doctor alcalde ahora en la reunión de concertación. optimización del sistema de acueducto urbano municipio de Bochalema, dos mil ciento cincuenta y ocho millones de pesos en un avance del sesenta y cinco por ciento y la optimización del sistema de acueducto urbano municipio de Duraña por dos mil setecientos sesenta y ocho millones, un avance del cincuenta y siete por ciento. Agua potable y saneamiento básico, optimización del sistema de acueducto urbano municipio de Chinaco, tapase uno alcalde por cinco mil ochocientos setenta y cinco millones de pesos avance del cinco por ciento. Este, el doctor Bermón, son recursos propios o recursos del crédito? Sistema general de participaciones. Ok, bueno, no te lo hay para que podamos revisar por qué el avance está tan tan bajo. En el tema de desarrollo económico, aplicación de enmiendas calcáreas para corregir la acidez del suelo en áreas destinadas a la producción de café y pastos. En Bochalem, ciento catorce beneficiarios, en Ragombavia, noventa y doce, en Errano, ochenta y cinco, en Durania, setenta y cuatro, en Toledo, ciento diecinueve, en La Bateca, sesenta y seis, en Chinacota, ciento catorce. Son recursos del sistema de enalte regalías y va en un avance del ochenta por ciento. Minas y energía con el tema del gas, este es un proyecto que estamos revisando, lo queremos comentarle a todos los señores alcaldes, a la comunidad, que está en revisión por parte del despacho del gobernador, con todo el equipo de asesores, para buscarle solución a algunos inconvenientes que se han venido presentando, pero en el esquema está planteado mil ciento de seis beneficiarios en Bochalema, tres mil dos en Chinacota, cuatrocientos diecinueve en Durania, doscientos noventa en Errano y setecientos veintiuno en Ragonvala. Reconocemos que este proyecto ha tenido dificultades y esperamos poder resolver su ejecución en los próximos días. La Secretaría nos plantea dos o tres proyectos que son importantes, que están orientados al sector agrícola y pecuario, pero que tienen un alto componente de tecnología, por eso están ejecutados por la Secretaría y es la identificación y análisis de los factores genéticos, nutricionales y sanitarios que afectan los índices de gestación de embriones sin vidrio en bovinos en el Departamento Norte de Santander. Ahí están en este caso de Chinacota, el beneficiado Turania y Ragonvala. Está también el desarrollo de capacidades en gestión empresarial, pero este proyecto está suspendido, entiendo yo, no está en ejecución aún. El proyecto del Ministerio de Salud con recursos de Ecopetrol y la Gobernación, la construcción del nuevo hospital del municipio de Toledo, alcalde, son cinco mil trescientos setenta y siete millones de pesos y está en fase de estructuración la licitación para poder arrancar el proceso de contratación y poder adjudicar esta obra que resolvería, como lo manifestó usted, la situación de infraestructura de salud en el municipio de Toledo. El día de hoy les vamos a pedir que nos acompañen a hacer entrega de un equipo de transporte, tracción y elevación, una ambulancia médica móvil por valor de doscientos ochenta y tres millones de pesos. Estos equipos fueron adquiridos en la anterior administración y quedaron pendientes por entregar, por eso lo vamos a hacer en el día de hoy. Lo mismo que adquisición de equipos biomédicos para el fortalecimiento de la atención en salud en el puesto de salud de la Don Juana. Bueno, déjeme que termine aquí. Está ¿Qué tal vez como más la desmobiliario? ¿Acá? Bueno, la gobernación de Norte de Santander en un esfuerzo para lograr entregar dotación a todas las escuelas, especialmente en el sector rural. Tienen ejecución, creo que son dos contratos para dotación de mobiliario escolar para la construcción de una paz estable y duradera en la región occidental del departamento y aquí se van a beneficiar los centros educativos rurales de Bochalema, Chinaco, Tadurania, Errán, La Bateca, Racobalia y Toledo. Yo les había pedido que me sacaran la relación detallada por cada uno de los municipios para saber qué dotación se le va a entregar a cada municipio, además porque la ejecución de este contrato está pendiente por arrancar de tal manera que vamos a poder con ustedes, señores alcaldes, avanzar en ese programa de dotar a las escuelas del sector rural para que ustedes si estaban pensando de pronto hacer algunas adquisiciones destinen esos recursos para otros temas. En lo que tiene que ver con el PAE por cada uno de los municipios simplemente voy a leer el total de beneficiarios en Bochalema 985 beneficiarios para un total de 672 millones de pesos en Durañas 196 beneficiarios para un total de 502 millones de pesos en Erran 445 beneficiarios para un total de 335 millones de pesos en Navateca 843 beneficiarios para un total de 653 millones de pesos en Ragombalia 949 beneficiarios para un total de 62 millones de pesos en Toledo 949 beneficiarios para un total de 2.367 millones de pesos en Chinacota 2.393 beneficiarios para un total de 1.427 millones de pesos bueno esas son como las las obras y los proyectos que están por ejecutarse en ejecución en esta subregión y ahora vamos a ir a hacer unas visitas a la escuela María Rospina Rodríguez al mirador turístico y la entrega de las ambulancias y la dotación hospitalaria quería hacer esta relación y presentar esta relación de obras y proyectos que se están ejecutando porque además es la garantía de que la misma ciudadanía la misma comunidad puedan tener conocimiento de las cosas que están por avanzar las que se están entregando lo que se está haciendo y le puedan hacer un control ciudadano lo mismo que los señores diputados aquí está la relación del material que se va a entregar a cada una de las escuelas en cada uno de los municipios en el municipio de Bochalema por ejemplo puestos de trabajo escolar 17 puestos de trabajo de básica primaria 310 tableros para marcador borrable 19 puestos de trabajo docente 19 mueble de almacenamiento de aula 19 y 361 alumnos beneficiados para un total de 103 millones de pesos lo mismo así no sé si lo tengan por ahí en la presentación para poder colocar este ejercicio también es un ejercicio de transparencia y un ejercicio de compromiso con la ciudadanía para que podamos ir revisando las obras quiero mencionar adicionalmente que tenemos un compromiso en el mejoramiento de la vía entre Chinacota Mejue Mejue Toledo son tres los ejes viales con los cuales nos hemos comprometido a nivel de vías secundarias de Astilleros Tibú el de Cornejos Salazar y el de Chinacota Toledo se van a hacer unas intervenciones como ustedes lo evidencian en estos contratos o procesos contractuales que se van a adelantar pero la estructuración general del proyecto iniciaremos a hacer los próximos días y fundamentalmente hemos dispuesto que los recursos del sistema general de regalías se destinen para estos tres ejes viales claro está los señores parlamentarios nos han manifestado el interés de acompañarnos en la gestión de recursos para poder hacer realidad estos proyectos yo creo que en la medida en que tengamos nosotros claro el horizonte de estos cuatro años y podamos construir la mirada hacia el 20 50 vamos a dar pasos importantes en la construcción del desarrollo de norte de Santander este es un ejercicio de construcción colectiva que queremos invitarlos a que ustedes nos lo ayuden a hacer la gobernanza parte del principio de reconocer que hay diversidad de actores diversidad de intereses pero fundamentalmente hay un propósito común y es lograr el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de un territorio ahí vemos la inversión que se va a hacer en el componente de dotación para las instituciones del sector rural de esta subregión de tal manera que con esto termino mi intervención y vamos a pasar entonces al desarrollo de este ejercicio dándole una un énfasis a que hay una metodología establecida que fue abordada desde el día de ayer y que en ese sentido entonces para continuar con el normal desarrollo de la actividad van a venir los relatores que se escogieron en el día de ayer en el orden que vamos a ir llamándonos muchas gracias a todos muchas gracias el gobernador por su intervención como dijo el gobernador va a haber un espacio de 7 minutos para cada uno de los relatores que escogieran en las mesas de trabajo que se adelantaron en el día de ayer luego de cada una de las ponencias o presentaciones de las iniciativas el gobernador realizará su intervención respecto a la misma vamos a iniciar entonces con el sector salud y queremos invitar al relator que escogió esta mesa para que por favor pase al frente y nos hable acerca de estas iniciativas les recomendamos por favor a todos los relatores son muy puntuales 7 minutos aproximadamente para que podamos escuchar a todos los relatores de los diferentes sectores que se seleccionan muy buenos días para todos soy la coordinadora de salud pública del municipio de Chinaco de acuerdo a la metodología que se presentó en el trabajo ayer los facilitadores metodológicos publicaron estas problemáticas sus causas y su solución en cinco iniciativas y de estas cinco iniciativas se hizo este resumen que se va a presentar en cuanto a deficiencias en la infraestructura hospitalaria y equipos biomédicos de los objetos que me han cumplido su vida útil mencionaron por ejemplo en el principio de Durania la necesidad de contar con una ambulancia que se ajuste al territorio la dimensión de fortalecimiento de los hospitales entonces menciona de igual forma tecnología en el de igual forma la dotación biomédica básica en todas las IPF es los recursos humanos insuficientes para la cobertura en atención y salud hacia referencia a las deficiencias que hay en calidad de oportunidad en la prestación de los servicios con las EPS de cada territorio y pues la necesidad que haya una movilización social para el control y la exigencia en la calidad de prestación de este servicio deficiencias en acciones de promoción y gestión de eventos de interés en salud pública asociados con las enfermedades transmitidas por vectores o no específicamente bueno amables metro televidentes continuamos en esta transmisión aquí desde Chinacota en este encuentro de ciudadanos primer encuentro que realiza la gobernación del norte Santander más adelante vamos a estar también en un centro educativo en el hospital en este gran encuentro de ciudadanos de la primera el primer encuentro que realiza la gobernación del norte de Santander y pues con la presencia del gobernador del norte de Santander representantes a la cámara senadores diputados el alcalde José Luis Duarte de Chinacota y comunidad en general en este gran encuentro de cuidados ya están haciendo la exposición las mesas técnicas que estuvieron presentes en el día de ayer muy amables esperamos continúen con esta gran transmisión que vamos a hacer de diferentes puntos de aquí de Chinacota también estaremos en la Don Juana en una gran en una gran actividad que va a realizar la gobernación del norte de Santander aquí van a continuar con la exposición las diferentes personas que estuvieron en las diferentes mesas técnicas queremos agradecer la gran sintonía a todos nuestros metros televidentes saludar a cada uno de estas personas que de una otra parte nos sintonizan queremos agradecer también a nuestros patrocinadores entre ellos a Comercial Piolín lógicamente a Comercial Piolín a Restaurante Los Ochoa a todos nuestros patrocinadores que de una otra parte nos sintonizan a esta hora queremos agradecer también a nuestro máster Steven Leonardo Vega Palacios que a esta hora está al frente de la parte técnica del canal Metro Televisión más luego vamos a continuar desde aquí desde Chinacota esta gran transmisión que hacemos en vivo no se les olvide compartir nuestras notas a través de nuestra página Metro TV Oficial muy amables más adelante regresamos con todos ustedes quédense en la sintonía de nuestra página Metro TV Oficial y de nuestro canal 2 Metro Televisión la televisión que quiere ver les reportó Gustavo Vega Macías desde el municipio de Chinacota municipio pujante el municipio cafetero del norte de Santander no se les olvide compartir nuestras notas a cada uno de nuestros Metro Televidentes muy amables buen día